¡Hola! Bienvenido a otro vídeo en mi pregunta sobre la serie de Amboleyn Este. Hoy es parte 2 de la serie que soy haciendo en Mary Boleyn. Pensé que no es Amboleyn pero obviamente cada vez que pregunté por preguntas sobre Amboleyn y también recibió preguntas sobre ti que sabes, su familia Mary y George, Thomas Henry, la octavo así que va a ser ya sabes más amplio que simplemente y muchas gracias por todos los comentarios que me dejaron en la primera parte. Meryville en la primera parte y si no has visto ese vídeo entonces yo compartirá un enlace o de hecho usted puede probablemente mirar alrededor por aquí podría simplemente estar allí para que hagas clic y míralo más tarde. Pero voy a compartir un enlace en la descripción también ahora en ese vídeo expliqué que en realidad sabemos muy poco acerca de Mary Boleyn tuve uno comenta sobre buenos y así lo sabemos poco acerca de cómo es que sabes. 3. Biografías se han escrito sobre señor así como es el caso de muchos Tudor personajes donde su vida es un poco, poco sombrío cuando alguien escribe una biografía sobre ellos porque el más grande fascina a las personas que comparten lo que, sabemos que comparten sus teorías sobre ellos y suposiciones y luego también miran el tipo más amplio de, su contexto más amplio las veces que vivió en cómo podría haber sido cuando se casaron lo que su boda, podría haber sido como sabes lo que era sucediendo en la corte real a la vez y es y digo que se rellene, pero eso es. No es justo que la postura de critica pero es más acerca de que sabes ellos y su tiempo así es como se han escrito biografías sobre ella y no lo culpo por escribir el primero en salir así que porque sabes que aquí está el fascinante personaje y mucha gente son interesado interesado en ella pero sabemos muy poco de ella lo que pensamos nosotros, sabemos que no es realmente un hecho es que es sobre todo crecido de la ficción y de la televisión, de películas y de supuestos que se han hecho suposiciones y mitos y las teorías se han convertido en un hecho que han crecido en hechos y no son eso en absoluto así que en ese video parte 1 no compartí lo que nosotros, saber sobre los hechos de a Sam Mary Berlin ahora en este video y el siguiente video estoy voy a ver algunas de las historias, que han crecido a su alrededor algunos de las teorías sobre nosotros algunos de los mitos sobre ella y simplemente ver si hay, en realidad cualquier base para ellos en la historia, mira lo que dice la evidencia, también se dice a menudo que Mary Bollain fue la dueña de dos reyes los dos reyes siendo el rey Francisco el primero de Francia y su contemporáneo rey Enrique el octavo de Inglaterra ambos serán reyes en, al mismo tiempo y hay esto que sabes se dice que María Bolena fue la amante de dos reyes hay alguna base, a eso dice la historia que voy para ver lo que los historiadores y los autores que afirman esto como un hecho lo que en realidad citan como sus fuentes porque eso es lo que hacen los historiadores en sus libros eso es lo que he hecho en mis libros como, así como autor te cito mis fuentes puedo mirar las referencias para ver lo que basó mis puntos de visa en lo que copia de seguridad de la, hechos con que evidencia histórica, hay por lo que tenemos una carta escrita por, Rodolfo Pio en marzo de 1536 ahora era el nuncio papal en Francia, y dijo que estaba escribiendo en 1536 sobre soy el aborto involuntario de Berlín que tuvo en, enero de 1536 y dice que las mujeres, soy Boleyn fingió haber abortado, de un hijo que no está realmente con el niño y para mantener el engaño permitiría a nadie para atender a ella, pero su hermana quien la, el rey francés la conoció aquí en Francia, conocer a Samara Valder más grande en la infamia, S.O.D. 3-2-T lo que significa que significa una gran, prostituta e infame sobre todo por lo está diciendo que Ana Bolena no lo hizo, realmente tiene un aborto involuntario y ella, logró encubrir el hecho de que ella no estaba realmente embarazada en la primera lugar por tener a su hermana sola a asistir en ella y esa hermana era conocida por la rey francés como en conocido como en cariñosamente conocido como un gran prostituta infame sobre todo entonces nosotros, haz que Nicolás Truén en su libro de 1585 Aumento del crecimiento del cisma anglicano, que es todo sobre la ruptura con Roma y él es el católico escribiendo sobre eso en la que escribe poco después ella, apareció en la corte francesa donde ella fue llamada la yegua inglesa debido a su comportamiento descarado y luego el mula real cuando ella se conoció, con el rey de Francia y luego en la tercera salsa que tenemos es Lord Herbert de Cherry ahora estaba escribiendo en el 17, siglo más tarde que él estaba citando de una fuente del siglo XVI de Thomas la biografía de Moore escrita por William, sin vergüenza William ahora descansa todo lo que había dicho que Ana Bolena fue enviada a Francia donde y esta es Anne Bole en donde ella, se comportó a sí misma así que la vida licencio Vogue llamóle el hackney de Inglaterra hasta ser adoptó a los reyes la familiaridad, ella fue llamada su mula por lo que puede clase de ver que Nicolás Sandra y William descansa todos son iguales lo mismo que hay están diciendo que ella, sabes que ella era la mula real ahora tengo preocupaciones sobre estas tres fuentes y yo creo que los tres pueden ser, totalmente desestimado este es mi razonamiento y es mi razonamiento el de Rodolfo Keogh, el primero que estaba escribiendo en realidad en el marzo de 1536 era papal, nuncio como dije en la corte de Francia, es el primero y papal de la, el papado del papa era muy parcial, contra Berlín evangélicos que tenían obviamente jugó su parte en el descanso con Roma que creía que eras tú, saben que fueron la causa del descanso, de Roma y el descanso de la autoridad del papa y su desprecio, para Ambolín se muestra en la forma en que, ni siquiera la llama la reina o la reina y él le pide que las mujeres por lo que no es una referencia muy respetuosa pero, también su informe es francamente inexacto, sabemos por otras fuentes que desde, la gente en el suelo en Inglaterra que Ambolín definitivamente tuvo un aborto involuntario en enero de 1536, el embajador imperial solía usar a Safi, que también muestra su contenido para Ambolín llamándola la concubina, Cuayle a menudo en sus despachos afirmó que ella aborta a un hijo varón que no había nacido tres meses y medio, y no hay sugerencia en ningún otro lugar que Ana Bolena no estaba realmente embarazada y que ella encubrió este aborto involuntario, y tampoco hay sugerencia en ningún de las otras fuentes que tiene su hermana, asistió a ella cuando abortó que, su hermana incluso la estaba sirviendo en 1536 así que creo que podemos despedir a Rodolfo Pio, completamente pero luego tenemos a Nicola Sander y William Russell ahora lo que nosotros tienen aquí es que en realidad están escribiendo, sobre Anguolín no Mary están diciendo que Ambolín fue el mula real que ella dormía con el rey francés ella tenía una mala reputación en Francia y luego la siguió de nuevo a Inglaterra ahora algunos historiadores han asumido eso porque sus comentarios no son realmente acerca de un no son preciso sobre la ciudad porque por ejemplo tienen Anguolín siendo enviada a Francia en el, mal momento en la edad equivocada y Nicola Strueno tiene ambulancia durmiendo con ella, capellán del padre y mayordomo y luego, siendo enviado a Francia porque sabes ella ha avergonzado a la familia porque eso sabes el resto de su no precisa, piensan que tal vez están confundidos y realmente están hablando de María, se han enredado, pero no creo, eso tiene sentido estos escritores eran centrándose en Ann porque, por ejemplo, Nicola Sander estaba intentando ennegrecer y su nombre porque estaba atacando Elizabeth la primera era católico en, el exilio en Elizabeth la beca y Elizabeth era la hija de Ann Wall en su libro entero ese es, ennegrecimiento y Elizabeth y protestantismo en Inglaterra por lo que son tratando de William Russell, así que, culpa y por la caída de ser Thomas más están intentando dañar y, reputación por lo que hay dos fuentes que ni siquiera están escribiendo sobre Mary, Boleyn y una fuente de Rudolf P. H. Dopio, eso no es exacto y no es creíble, así que creo que es seguro decir que probablemente y muy probablemente Mary Boleyn, no dormí con el rey Francisco I de Francia no creo que debamos hacer la suposición de que ella no creo, hay alguna evidencia, pero ¿qué pasa con el rey inglés que pasa con Enrique VIII? Así que si podemos despedir o derramar en, la idea María Bolena fue la del rey francés, amante ¿qué pasa con el rey inglés que hay de cómo mediar lo que hace la historia? Decir bien, en realidad oigo la historia hace respalda a esta idea en 1527 siguiendo, aceptación de Amlin de su matrimonio, propuesta del rey Enrique VIII aplicado al papa por una dispensa para casarse, ella para casarse con otra mujer bien estaba casado con Catalina de Aragón en el momento en que solicitó al papa una dispensación, ahora necesitaba esto dispensa para el impedimento de afinidad que surge de lo ilícito, relaciones sexuales en cualquier grado, incluso el primero ahora para explicar lo que eso significa, eso significa que quería casarse con un, mujer con mujer muy cercana, pariente en primer grado así que la madre, o hermana que ya había tenido un sexual relación con lo que está diciendo porque sabemos que la dispensación no lo hace, nombre, pero sabemos que se trataba y porque ella había aceptado su propuesta aquí así que esto cubre la dispensación, el durmiendo con su madre o su hermana y por lo tanto siendo por lo tanto tipo de relacionado con una posada que ahora nos, sé que se refiere a María y hermana y no Elizabeth Howard quien era la madre de Ann porque ser George, Trocmorton por ejemplo le dijo al rey que se rumoreaba que se había entrometido tanto con la madre como con la hermana y, Henry nunca respondió con la madre, él no dijo que nunca trabajes otro nunca con la hermana, de que está hablando, nunca con la madre también tenemos otra, fuentes que tenemos por ejemplo, el imperial embajador en Roma doctor, Pedro Ortiz, declarando en 1533 que el rey había pedido por una dispensa para casarse con una pesar de la afinidad entre, ellos a causa de su cometido adulterio con su hermana Charles Hube el santo emperador romano habló a uno de Jami, algunos ácidos se equivocan en 1530 diciendo que la dicho rey había hecho compañía con la hermana de ella a la que ahora se afirmaba, quería casarse entonces tenemos buen viejo Eustázar y el embajador imperial diciendo que incluso si pudiera separarse, de la reina Catalina de Aragón el no podía tenerla porque ha tenido que hacer, con su hermana y luego el cardenal polaco, y otra fuente escribió un tratado contra Enrique el, octavo en alrededor de 1538 donde acusó, Henry de seducir a María Bolena y luego con retenerla como su amante por lo, tenemos muchas fuentes para respaldar el idea de que la dispensación era hacer con Enrique octavo habiendo tenido una, relaciones sexuales con Mary Bolena y no Elizabeth Howard, así que creo que es seguro, decir que María efectivamente durmió con el rey inglés Henry octavo pero, ¿cuándo y cuánto tiempo duró esto para una desalojo como tipo de hecho que, tener este largo romance que ella realmente lo amaba él realmente la amaba se prolongó durante años y que él, engendró a sus hijos pero es eso cierto bueno esto es cuando María frustrantemente, obviamente, vuelve a ser esa figura sombría, una vez más realmente realmente frustrante todo, sabemos y solo sabemos por esto impedimento y luego el resultado que saber embajador es hablar de ello el, impedimento y la dispensación de todos nosotros, sabemos que Enrique octavo y María Bolen tuvo sexo alguna vez y al menos, una vez que sea todo lo que podemos decir ahora los historiadores y autores a menudo salen, el inicio de esta historia de amor a la tiempo alrededor del carnaval segado de la, segundo quince de marzo del veintidós en este yac gemel octavo camino contigo, bellamente bellamente vestida y con hermosos adornos en su caballo y con un lema en forma de blasón, en sus adornos y que era el lema él me incurrir en una nivara o ella tiene, herido mi corazón este lema ha sido tomado para significar que el rey estaba enamorado con alguien y que estaba cortejando a un, mujer que hasta ahora había rechazado a su avances, ahora tal vez una mujer tenía como podemos ser seguro que es Mary en este caso, no ha dicho Mary Bolen ha herido a mi corazón y María Bolena era por esta época, casada con William Carey ella se había casado él en 1520 por lo que ella había estado casada dos, años y como podemos estar seguros de que este lema no era solo un tema que tú, conocer a la persona a cargo de la entretenimiento recibidos esconden allí y no era un maestro de los rebeldes en ese momento, pero vagamente y mi persona estaba en, cobrar como podemos estar seguros de que no fue un lema que decidieron por ti conoce el desfile y las justas, podría haber sido solo un tema y no tenía teniendo en cuenta la vida amorosa de los reyes ahora, evidencia adicional para apoyar este tiempo para el caso de los reyes que los historiadores, utilizar y con la idea de que Henry padres de los hijos de María, Catherine Carey nació en 1524 y Henry, Carey nació en 1526 o al menos Catherine, Sin algunos historiadores sabes que es una Catherine fue su hijo pero Henry Henry, no fue evidencia de que se utiliza de nuevo eso es el momento de las recompensas que se dieron, al esposo de Mary, William Carey, ya que vealos como tipo de pagos por el uso, de su esposa y usted sabe pagos a apoyar a los niños por lo que estos son subvenciones y oficinas que la, el rey custodió a William Carey entre 1520 ha sido en el momento de esta justa y William, lleva la muerte por su doración, enfermedad en 1528 ahora es cierto que Carey recibió muchas subvenciones lucrativas y, oficinas puedes buscar estos en cartas y papeles extranjeros y Henry Henry el 8 es cierto que el, recibió muchos que recibió mantener barcos modales todo tipo de cosas y el logró aferrarse a su puesto en el, cámara privada reyes a través del cardenal 1526 de Walsh y purificado el cardenal Walsh y con suelta am, ordenanzas trataron de eliminar joven que pensó que no era una buena influencia en, el rey así lo hizo purgar del priví, cámara hizo algunas órbitas de reforma, pero Carey fue uno de los que logró, aferrarse a su puesto por lo que se toma como ustedes saben, llevar al rey era amable de recompensarlo como el rey aseguró, que mantuvo su puesto, pero William Carey estaba relacionado con el rey y él era un favorito real, también no era un caso inusual en recibir todos estos, becas y premios y miras a través las listas de becas de Henry el, el octavo rey no he hecho esto, porque en realidad me parece muy, muy interesante, ves los mismos nombres subiendo una y otra vez favorecido cortesanos, recibieron subvenciones y oficinas que, tiene ser Henry Norris que usted sabe cayó en 1536 en una escuela berlinesa y fue, ejecutado él en este momento al mismo tiempo como William Carey estaba alrededor, era caballero un caballero de lo privado, cámara también sobrevivió cardenal la purga de Walsh y en realidad era promovido, fue ascendido a novio de la, taburete porque William Compton murió tristemente por lo que Henry Norris se hizo cargo de él, también su nombre aparece en las listas de todos el momento en que recibió gran cantidad de subvenciones, mantener, naves y oficinas pero nunca las he visto, y tal vez me esté perdiendo algo aquí pero nunca he visto ninguna sugerencia de, historiadores que Enrique octavo tuvo una romance con la esposa de Henry Norris, Mary encuentra todo lo que sus hijos eran, nacido en tiempos similares a los de Cari, niños 3 y 24 de la tarde en 1526 fueron engendrados por el rey, porque hay esta sugerencia, solo porque sabemos que María Bolena durmió con el rey en algún momento porque es hay tal en esta sugerencia en estos subvenciones y oficinas de pago de la, uso de su esposa y para engendrar a su esposa, niños cuando Henry Norris es un muy caso similar queda claro a partir de las listas, de becas que vemos en Henry L el octavo reinado de que Enrique octavo fue extraordinariamente generoso para quienes, estaban cerca de él los que le servían, y los que le servían lealmente era generoso para ellos y William Carey era, en su cámara privada y le sirvió lealmente por lo que si tuviéramos que decir que recompensas repetidas a la misma persona o, evidencia de provisiones para niños entonces Enrique octavo tuvo una gran cantidad de hijos ilegítimos por mujeres en su, corte y no creo que en absoluto ahora quiero que pensemos en otra de, las amantes de Henry octavo Elizabeth contundente o Bessie Blount es bastante a menudo llamada ahora ella era una de, Catarina de Aragón las damas de honor y sabemos que ella tuvo una relación sexual relación con el rey sabemos esto, porque en 1519 dio a luz un hijo, quien se hizo conocido como Henry Fitzroy, el rey reconoció a su hijo como suyo y él le dio engañados y fue ampliamente, sabido que su hijo fue engendrado por el rey ahora la historiadora Elizabeth Norton y yo soy en realidad te voy a dar un enlace en el, descripción de este video a su artículo, en el linfocito ámbar Elizabeth Norton cree que la hija de Betty Elizabeth, también fue engendrada por el rey que era nació alrededor de 1520 porque parece que nació antes de Bessie, casarse con su posterior matrimonio, así que voy darte un enlace para leer sobre eso ahora, sabemos que el cardenal Wall si organizó una, matrimonio para Bessie cuando el rey tenía terminé con ella así que esto me hace pensar sobre María Bolena y si el rey, tenía un nene o sabes amigo hizo el rey dormir con alguien cansado de la, asunto de terminar con ellos y luego saber casarlos con ellos organizar una buena matrimonio para ellos, es posible no es, que María Bolena es exactamente igual a Bessie frente al rey duerme con ella antes de casarse con William Carey en, 1520 y luego arregla este matrimonio para ella con uno de sus parientes William M.C. Henry A. y un hombre que sirvió en su secreto, cámara fue un buen partido para Mary Bolene y el rey asistieron a su boda en febrero de 1520, así que me pregunto, si se dispuso por orden de la rey ahora que es solo mi opinión y estoy, diciendo que claro que es mi opinión pero creo que sabes si sucedió con Bessie Blount, entonces bien podría haber sucedió con Mary Bolene y tal vez, Enrique VIII se acostó con María Bolena cuando Bessie estaba embarazada en 1519, cuando ella estaba fuera de acción por lo que es plausible pero todos sabemos con certeza el único hecho, que tenemos sobre las relaciones que tuvieron una relación sexual, en algún momento muy muy frustrante, ahora en cuanto a las teorías sobre Henry VIII siendo el padre de María Catherine y Henry son estos niños, solo teorías y nunca lo sabremos a menos que desenterremos todos sus restos y ella mira el ADN simplemente no hay evidencia firme para respaldar, ellos porque el número de la octava no lo reconoció por lo que es solo son solo teorías, hubo rumores que Henry Carey era el hijo del rey que, parecía el rey pero el rey no lo reconoció llevar jam y llevar no pretendía ser Elizabeth la primera, medio hermano más tarde en su vida y se bien podría ser que los rumores eran solo otra forma de ennegrecer el Berlín, y porque se sabía que María Bolene se acostó con el rey en algún momento, ahora Elizabeth la primera estaba cerca de la, Carrie es esa otra cosa que sabes que la gente usa, sabes que era realmente cerca de ellos, ella les dio realmente lujosos funerales, usted sabe como funerales reales, pero tenemos para recordar que a pesar de que pueden no han sido sus medio hermanos, eran sus primos, eran de su madre, los hijos de la hermana le sirvieron lealmente todas sus vidas, la casa de preadesión de Elizabeth, tú saber cuando ella era una niña y sabes una, mujer joven tenía un número de Berlín, parientes en ella parece tener puso gran importancia en los lazos familiares, y en ningún momento Elizabeth alguna vez sugerir que los acarreos eran más de sus primos, también he dicho que se sabe, que Enrique VIII proporcionó la Catherine por Catherine Carrie y que él, le ha proporcionado una dote bien esto es todo tipo de basado en las becas que nos, debo William Carré y recibido que ella disgusto y no he encontrado evidencia de, le proporciona una dote a Catherine, o proporcionar a los niños, llevar a, todo aparte del hecho de que concedió María Bolena una anualidad que alguna vez tuvo, sido pagado a su marido y lo hizo después de que María había apelado a Thomas Cromwell para asistencia financiera, ella había sido desterrada del pensamiento de la corte, en secreto casarse con William Stafford, ella es su padre le cortó el subsidio Thomas Bollain porque la familia era, sabe sirviendo que estaban enojados que ella se había casado sin su permiso y así se había acercado a Thomas Cromwell, y le habían concedido esta anualidad, pero ella ciertamente no estaba sola en ser concedió una anualidad que una vez había sido, de su marido hice algunas excavaciones y encontrado ejemplos de viudas de Yeoman de, la corona en el reinado de Enrique VIII, recibir asistencia después de que sepas que sus maridos le habían servido como, Yeoman de la corona y Orasmans, Yeoman guardianes y sabes que habían muerto ellos necesitaba ayuda financiera por lo que eran, también concedió anualidades como dije de Mary el primer marido había sido miembro de la Los Reyes de la Cámara Privada en que había servido, rey lealmente, ¿por qué no debería un rey ayudar a su viuda y transmitir esa anualidad que una vez había pagado a William Carey por lo, Catherine y Henry Carey fueron molestados por Henry el octavo bien si muy posiblemente ellos podrían haber sido engendrados por, el hombre que conocieron allí como su padre, se trata de William Carey es solo esto gran interrogante ahora con frecuencia es, dijo y vemos que esto viene en ficción y en películas que Ana Bolena, Adoptó a Henry Carey después de William, lleva la muerte y fue porque tú, sé que él era el hijo del rey y ella no había tenido un sí, así que ella tipo de semi llevar grabada de Mary Boleyn y algo así lo hace, ella bien, ¿cómo puedo poner esto educadamente? Pero eso es Codwalop, completo majaderías, y Berlín en este momento cuando William Carey murió en 1528, Anne Boleyn había aceptado a los reyes, propuesta de matrimonio era como su reina y esperando que ella iba a ser, reina ella era su novia y Anne Boleyn recibió la tutela de Henry, Carey después de la muerte de William Carey así, que ella podría ayudar a su hermana para que ella podría aliviar la carga financiera sobre Mary Boleyn, ahora hijos de importancia y nobles, familias a menudo eran enviadas lejos de su familia para ser criado y educado por, una familia que estamos un poco más lejos, sube la escalera social enviando a tu hijo para ser educados en hogares como, que una familia más prestigiosa o para servir en su casa era visto como beneficioso fue que estaba dando su, niño un paso por la escalera como enviar su hijo a terminar la escuela era para darles una especie de beneficios que podrían, ayudar a su posterior carrera y naves de barrio eran una manera más formal de esta manera a él, la custodia de un niño se puede comprar por ello o se le puede otorgar y en, intercambio por asumir una especie de hijo y que vengan a tu casa y eso es educarlos en, vuelve porque el dueño de la la custodia a menudo tendría el control de la, propiedad del niño y cualquier ingreso que estaba llegando sabe rentas y cosas cualquier ingreso que se haya ganado hasta que, niño alcanzó su mayoría y también el poseedor de la guerra la nave también podría estar a cargo de, arreglando un matrimonio para ellos y tal vez con su propio hijo o hija al tipo de mantener los ingresos de los barrios en el familia, ejemplos de salas en los tiempos El sudor nos tenera Lady Jane Grey de quien sabes que era el, hija de Francis Brandon Henry Grey de Cossu Folk ella era la pupila de Thomas Seymour quien, se casó con Catherine P.A.R.R. en el tiempo que tienes Catherine Willoughby convirtiéndose en la sala de Charles Brandon y ella, estaba destinado a casarse con su hijo, pero luego en realidad Charles Brandon decidió casarse con ella en lugar así que esos dos ejemplos, y luego por supuesto, Harry Caray convirtiéndose en ese guardi tomó financiera responsabilidad del pequeño Henry para ayudar, su hermana y ella también estaba a cargo de organizando su educación lo que hizo por empleando el reformador francés y, y, estudioso de bonos Nicholas Ball para enseñar la chico que ella le estaba dando un paso arriba, ella estaba tomando la presión de su hermana y, dado a Henry Carrier paso el tipo de la escalera social ella no lo adoptó, ella no lo tomó como ella misma estaba simplemente ayudando, su familia y no hay evidencia de que ella hizo esto porque él era el rey, dijo el rey realmente no comete no hay reconocimiento y eso es, solo un gran salto al tipo de voz, que así llego al final de la, primer tipo de parte mirando a los mitos y supersticiones y teorías que te dejan, con más preguntas de las que responde yo, tipo de sentimiento pero que realmente es el enigma que es Mary Boleyni, y, preguntas formales que respuestas con María Boleyni su vida y tu puedes entiende porque ella es la perfecta, tema para un novelista histórico allí hay tantas posibilidades con ella, historia de vida, y sabes que a menudo no podemos decir bien eso no sucedió porque podría haber, por lo que el rompecabezas que es Mary Boleyni por lo la próxima vez estaré mirando a otro teorías de otros mitos que tienen las cosas, que son muy frecuentes de las personas que se creer que en realidad no podría tengo mucha base en la historia así que me iré, te dejas ahí y vuelvo con otro pobre por lo que Mary Boleyni bastante pronto espero que hayas disfrutado este vídeo puedes suscribirte a este canal con i, piensa en un autobús y una rotonda allí y tu siempre podría hacer clic en el timbre como bien para recibir notificaciones de nuevos vídeos lo estoy haciendo en este día en la historia del tutor, vídeos todos los días para 2019 por lo que un montón de los vídeos que vienen y por supuesto que voy a continuar con María Boleyni y también, Amblin preguntas te veré pronto estoy Claire Richway y gracias por uniéndose a mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!